Teorías exponenciales Cuando tenemos una división de valores, por ejemplo, profesor, 5 sextos a la cuarta al cubo raíz, por ejemplo, raíz cuadrada ya Esto se puede poner parcialmente la raíz cuadrada de 5 a la cuarta sobre la raíz cuadrada de 6 al cubo Si yo deseo mitad a mitad, porque la potencia y raíz, la raíz es una potencia fraccionaria, 4 entre 2 a 2, 5 al cuadrado Acá si no se puede, solo quedará raíz cuadrada de 6 al cubo Ahí lo tenemos, ve Entonces, la raíz se puede descomponer No olvidando que la raíz es una potencia fraccionaria, 4 entre 2 a 2 Cuando hablamos, profesor, de valores de la raíz, de la raíz, de la raíz, digamos cuadrada, quinta y cuarta De una expresión, por ejemplo, de 2 elevado a la 100 Esto sería, profesor, una única raíz de Esto se sobreentiende que es 2 Porque así está dado universalmente El no poner el valor es 2 Y es raíz cuadrada Y multiplicamos 2 por 5, 10 10 por 4, 40 2 a la 100 Y como profesor, la raíz cuadrada es una potencia fraccionaria Puedo simplificar Mita 2, mitad 5 ¿Y qué quedaría? Como esto queda 2 Raíz cuadrada de 2 a la quinta Ahí está Y si tú deseas Este raíz cuadrada de 2 a la quinta Este 5 es mayor que 2 Y ponle 2 al cuadrado Por 2 al cuadrado por 2 Descompónlo Porque a bases iguales Los exponentes se suman una multiplicación 2 más 2, 4 Y una 5 Él, date cuenta Parcial, él y él se va Él y él se va Queda 1 Y este que se va 2 por 2 es 4 Y queda la raíz cuadrada de 2 4 raíz de 2 Es igual a la raíz de 2 a la quinta ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Se va entendiendo? Excelente En las siguientes grabaciones En las siguientes grabaciones Estaremos viendo Cantidad de problemas ¿Vale?